La noche de este jueves se llevó a cabo un evento de luchas gratuito al público para conmemorar el 117 aniversario de la ciudad de Torreón en el Auditorio Municipal. Hubo peleas espectaculares como la de Ángel Azteca Jr., Hijo del Sobrano y Richie Quinn en contra del Bufón, Búfalo B.C.O. y Ángel Negro. También tuvimos la pelea en la que se enfrentaba Monterrey vs Torreón, una rivalidad añeja que no decepcionó con Estelares como Difunto Primero, El Símbolo y Rey Alcón por parte del equipo regiomontano que se midieron al cuadro lagunero conformado por Black Yet, Hysteria 2.0 y Gran Jefe Cuarto. Pelea en la que la afición se metió tan de lleno que al ver que se estaban pasando de rosca con los laguneros, salieron en defensa y ahí no les quedó de otra de los regios más que echarse a correr. La pelea de eliminación por la Copa Femenil entre Princesa Jera, Reina Klaas, Yamarada, Emperatriz, Princesa Quetzal, Shira Litsa y Reina del Sur estuvo llena de emociones de principio a fin con vuelos increíbles y enfrentamientos que dejaron a todos maravillados teniendo una final directa entre Yamarada y Princesa Quetzal, donde esta última se llevaría la victoria y Yamarada tendría el lindo gesto de entregarle el trofeo de campeona a su amiga y compañera de profesión. Y ya para finalizar, la pelea más espera de la noche, la lucha super estelar, fue la encargada de poner a todos a flor de piel. El combate que todos estaban esperando y para cerrar con broche de oro fue con estrellas como Dark Escoria, Arle King, Rey Espectro y Dark Espíritu, midiéndose ante los favoritos del público, Pimpinela Escarlata, Hijo del Volador, New Antrax y el tan aclamado Gravity que sin duda se llevó el corazón de todos los laguneros presentes en el Auditorio Municipal. ¡Gracias por ver el video!